Asumen uno de los principales retos en cuanto a la inclusión educativa, que será el primer paso para insertarse luego a todos los ámbitos de la sociedad. Y no son pocos los desafíos que afronta el colectivo de la Escuela Especial Dionisio San Román, actualmente con la matrícula de 46 estudiantes, una buena parte de ellos, con internamiento durante la semana, por ser este el único centro de su tipo en la provincia. En estos momentos mi función creo que es un gran reto porque es crear las condiciones en el contexto regular para atender a personas en condición de discapacidad en la inclusión. Y eso es un reto de la sociedad y un reto de nosotros los educadores. Ver los logros de estos niños cada día, que por pequeños que a veces parezcan, son algo grande que nosotros logramos hacer con cada uno de ellos. Me siento orgullosa de verlos hoy convertidos en grandes profesionales. Ya tengo la dicha de ver los hechos profesionales. Tengo alumnos que hoy ya son abogados, son periodistas y han pasado y han transitado por nuestra institución con grandes logros y eso se lo debe al trabajo de la educación especial en Cuba. Vincular a las dinámicas cotidianas estudiantes de la secundaria básica Guyen Bantroy es otra de las oportunidades que busca el colectivo para hacer más fácil el proceso inclusivo desde ambas partes. Estas habilidades me van a servir para ayudar a las personas con estas discapacidades, por ejemplo. Yo me encuentro a una persona con déficit auditivo en la calle y ella necesita saber algo y yo la puedo ayudar a saber una dirección o ayudarla a llegar a algún lado. En un futuro yo quiero ser médico. Esto me puede servir para si un paciente de estos me puede llegar a poderme comunicar con ellos. Creo que uno de los grandes retos es actualizarnos más con las nuevas tecnologías en función del aprendizaje de nuestros educandos y también la sensibilidad humana de las personas con respecto a la discapacidad visual y auditiva. Ejemplos como la exitosa inserción de Virgen Lorena a la secundaria básica Fran País García desde el vínculo con el claustro de esa institución y el seguimiento a los desafíos así como los resultados de la ganadora en múltiples certámenes figura entre las experiencias de trabajo más importantes para ambos colectivos. Con Virgen hay algo muy bonito. Virgen se acercó a nosotros mucho antes de empezar el curso escolar. Virgen vino con su mamá a la escuela a conocer la escuela y yo le hice la pregunta por la distancia de donde ella vive porque si su mamá trabaja en el hospital pero la distancia de la vivienda y ella dijo que ella quería estar en Fran País. Le dan mucho cariño, mucho amor. Donde está Virgen hay alegría. Donde está Virgen ha sido una bendición para esta escuela, muy sacrificada. Para faltar un día eso tiene que ser que esté bien enferma porque para nada. Esta es su mayor alegría. Yo he recibido mucho apoyo por mis profesores. La verdad es que tengo mucho que agradecerles a todos. Y ese respaldo a los que requieren de estas ayudas especializadas traza la ruta para dotarles de conocimientos así como prepararlos en ese difícil andar por el camino de la vida. Liz López García y Mayelin del Sol, Noti Sur. Gracias por ver la процессor.